Hola que tal, los saluda Duxativa y esta vez vamos a hablar sobre Blanca, Blanca si el personaje de Street Fighter Bueno, Blanca es un troll, si aunque no creas Blanca es un troll, es algo parecido a los videos que hace Ray William Johnson Pero, versión Blanca, Blanca de Street Fighter, quieres cagar de risa un rato, estás aburrido en tu casa, no sabes que hacer, estás ahí No sé, pasa algo malo, muy bien, te voy a dejar un link en la descripción para que veas el episodio número 2 de Blanca es un troll El video fue colgado el día 4 de Julio y está muy bueno, a mi la verdad me sacó una carcajada, la verdad, así que está muy pero muy bueno Así que una manera diferente de mostrar videos virales pero con... con Blanca, no por así decirlo Así que le dejo el link en la descripción, así que me despido, fui Duxa, espero que esté pasando un buen día Like, favoritos, comenta y obviamente nos veremos hasta la próxima, saludos y chau